hola hola bienvenidos a lo ice crochet yo soy laura y en este vídeo te estaré compartiendo el proceso de esta blusa super sencillita donde solo necesitas saber hacer cadenetas y puntos altos en caso de que seas nuevo en este mundo del crochet tengo un vídeo donde te enseño a tejer desde cero así que te invito a que lo revises para que te animes a hacer esta blusa y ahora sí vamos a elaborarla para elaborar esta blusa voy a utilizar hilo crochet de grosor de un milímetro y voy a estar trabajando con doble hebra y la aguja que voy a utilizar es de 3 milímetros no es necesario que utilices el mismo tipo de hilo porque te voy a estar compartiendo una tablita con las medidas o aquí te dejo la tablita donde están la medida dependiendo del tipo de dependiendo de la talla entonces ejemplo yo voy a trabajar una talla s así que necesito un cuadradito de 28 x 28 pero recuerda que el tejido al final siempre va a estirar entonces vamos a descontarle más o menos unos 3 4 centímetros digamos bueno aquí como les muestro en la tablita para una 28 bueno para una talla s son 28 centímetros voy a descontarle yo voy a descontarle 3 entonces tengo que hacer cadenetas de manera que me dé una medida de 25 yo necesito para esa medida 60 cadenetas recuerda que siempre hay variación dependiendo del tipo del hilo y de aguja entonces no necesariamente también vas a hacer 60 cadenetas como yo quizás se te vayan más se te vayan menos ya eso depende de cada uno entonces yo hago 60 vamos a trabajar 60 cadenetas y nos vemos al final bueno ya tenemos la cantidad de cadenetas que necesitamos dependiendo de la talla y ahora vamos a empezar a hacer los puntos altos recuerden que para hacer puntos altos son 3 cadenetas para dar altura 1 2 y 3 cuento 4 espacios y en el quinto es donde hago el primer punto alto 1 2 3 4 y 5 en este voy a hacer mi punto alto y así voy a continuar en cada uno de los espacios haciendo puntos altos hasta el final cuando ya llegues al final de la vuelta subimos 3 cadenetas para dar altura giramos y en la barriguita de la parte de atrás es donde vamos a tejer sacamos el hilo hacemos lazada y pasamos por las dos primeras nos quedan estas dos y pasamos por estas dos nuevamente hacemos lazada y vamos a la barriguita de atrás hacemos lazada y pasamos por las dos primeras y lazada nuevamente para sacarla por las dos que nos quedan vamos a repetir en la barriguita de atrás y así vamos a hacer en cada uno hasta llegar al final vamos a tejer únicamente por esta hilera que se ve aquí en la parte de atrás cuando llegues al final de la vuelta verifica que hayas hecho hasta el último punto yo aún aquí no he terminado me falta el último a veces solemos no verlo entonces no tejemos y por esa razón es que el tejido empieza a reducirse entonces verifica muy bien que hayas hecho hasta el último sería este y como estamos tejiendo en la barriguita de atrás entonces aquí sacamos el hilo pasamos por las dos primeras y por las dos que nos quedaban y así vas a repetir en cada vuelta subes tres cadenetas giras y tejes en la barriguita de atrás y vas a continuar tejiendo de la misma forma en cada una de las vueltas llegas al final subes tres cadenetas te devuelves y así sucesivamente al final vas a tener bueno no necesariamente vas a tener la misma cantidad de vueltas que a mí se me fueron pero te doy más o menos una referencia yo hice 32 ya nos vemos al final y te explico lo demás cuando ya tengas la cantidad de vueltas necesarias para que tu blusita quede de la medida que necesitamos en mi caso fueron 32 vueltas las que necesité para que la blusita me diera una medida de 28 x 28 un cuadradito de 28 x 28 para una talla S recuerda que no siempre se nos va a ir la misma cantidad de vueltas porque siempre hay variación dependiendo del tipo del hilo, de la aguja o si tejes un poquito más ajustado o más suelto siempre va a existir esa variación entonces fíjate es en las medidas que tengas la misma de 28 a este lado y 28 a este lado entonces vas trabajando las vueltas y vas midiendo hasta que tengas el largo o el ancho que necesites y ahora vamos a cortar esta partecita bueno ya este es el extremo entonces cortamos y escondemos el hilo vamos a cortar por acá y ahora esta esta hebrita la vamos a esconder bueno yo lo que hago para esconderla es por acá cerquita, bueno cerca del... para asegurarla porque si no se nos suelta el tejido entonces vamos a sacar por acá de nuevo y hacemos un punto deslizado el cual vamos a... bueno soltamos acá y aseguramos el nudo deslizado y ahora sí entonces escondemos el hilo definimos que parte vamos a dejar que sea al frente y cuál va a ser la de atrás entonces por esta así que voy a esconder el hilo por este lado ahora hacemos unas pequeñas puntaditas en una de las esquinas que sería la que va a ir en la parte de nuestro cuello para esto voy a utilizar una aguja lanera que vengan, por eso y ya está y ya está con un saludo y ya está la derecha que me ha llegado aquí yo lo que me hago con un saludo la derecha y yo y Gracias. Trata de hacer estas puntadas con mucha delicadeza para que no se noten en la parte de adelante. Ahora les voy a explicar cómo hacer el cordón para la blusita. En este caso, como el hilo que tengo es muy delgadito y yo no quiero que el cordón quede tan delgado, lo que voy a hacer es transformarlo en tres hebras. Tomamos el extremo, lo llevamos hasta por aquí más o menos, y ahora aquí donde tenemos el extremo nos vamos a devolver. Y ya tendríamos nuestras tres hebras. Ahora hacemos un nudo mágico y empezamos a hacer cadenetas. Cuando lleguemos a este extremo ya les explico qué vamos a hacer para alargar la hebra y que vuelva a quedar de tres hebras. Ya he llegado al final y ahora por esta argollita, por esta argollita que vemos aquí, vamos a sacar la hebra larga, así, y vamos a jalar y le damos el largo que necesiten. Bueno, y si cada vez que lleguemos a este extremo vamos a repetir el proceso que hicimos aquí para que quede transformado en tres hebras. Y ahora vamos a darle el largo que necesitamos, más o menos puede ser un largo de un metro y medio o dos metros. Yo siento que con dos metros y si sientes que está muy largo, si consideras que quedó muy largo, entonces lo que haces es soltarlo, porque es preferiblemente a que quede largo a que quede cortico, porque vas a tener que añadir. Entonces lo mejor es que quede más larguito. Ya he llegado al extremo y repito el proceso por medio de esta argollita voy a sacar la hebra larga y jalo. Ya finalicé las cadenetas con un largo de dos metros. Recuerda que es preferible a que quede largo, a que quede cortico, porque si no vas a tener que añadir. Al menos si queda largo, entonces lo que tienes que hacer es soltar y listo. Y ahora por esta parte que es la que va hacia arriba, en la parte de nuestro cuello, es donde vamos a pasar el cordón y vamos a cruzarlo de manera que este extremo va en este lado, en estas puntas, es donde vamos a colocar el cordón y ahora este otro extremo va hacia este lado. De manera que nos va a quedar cruzadita en la parte de la espalda. Y ya esto es todo, espero les haya gustado y si les gustó regálenme un like y suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan cada vez que suba un video. ¡Gracias!